Buenas tardes, compañeros, gracias por acompañarnos el día de hoy. Una disculpa, estamos haciendo algunos ajustes. Por el momento vamos a tomarnos otros cinco minutitos para empezar. Me disculpo por las molestias. Estaremos empezando dentro de breve. Ahí les comentaré de nuevo. Muchas gracias. 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 Buenos días a todos. Ya estamos para empezar en dos minutitos. Les presentaré al ingeniero de SATA, Víctor Cano, y podremos dar inicio a esto. Gracias. 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 ¿Qué tal? Nuevamente, buenos días. Soy Víctor Cano. Yo soy de Cidata, México. Nuevamente, muchas gracias por este espacio para poder dar otro webinar. Ahora lo vamos a enfocar a otra área de mercado de las redes PON. El día de hoy tenemos preparado a hacer una breve, una breve adentramiento en estos temas que son tendencia el día de hoy en el mercado y espero que no sea necesario tener que regresarnos mucho y esperar que ya los participantes o la mayoría de nosotros ya tengamos las bases de una red PON para poder entender mejor todo lo que queremos platicar. Como siempre, a mí me gusta primero que nada presentarme y más que a mí propiamente la marca que represento. Nosotros, Cidata, brevemente, somos una empresa que fue fundada en el 2009 más o menos en esos tiempos. Somos alrededor de 700 empleados dentro del mundo. Tenemos una cobertura mundial. Tenemos diferentes nichos de mercado, principalmente, o el más fuerte que tenemos es el FTTH y tenemos un par de oficinas. Una oficina que está en la ciudad de Shenzhen y otra que está en la India. Aproximadamente, la extensión tiene como 10 mil metros cuadrados. En esta diapositiva se puede ver una foto. No es real, es simulada, pero así se ven las oficinas en China. Y tenemos diferentes países de cobertura, como por ejemplo, Venezuela, Argentina, Colombia, México, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, etcétera. Algunas de las subsidiarias con las que tenemos o con las que contamos son, por ejemplo, Leihua. Es una división que ve la parte de difusión, televisión y todo el desarrollo de la red. También está la parte de Ceres, que son en rotadores, equipos CPEs, tipo 5G, etcétera. También está la parte de CTAs, donde vemos los servicios basados en radio y televisión. También está Wuhan. Es la parte de investigación y desarrollo que tiene CIDATA, en la cual hace las pruebas cada año y podemos obtener los nuevos equipos. La otra parte o la nueva subsidiaria, que es la empresa que está en la India. Es decir, en China tenemos una fábrica y unas oficinas. En la India tenemos otras oficinas, aunque son más pequeñas, pero también hay una fábrica. Entre estas dos fábricas nosotros podemos alcanzar mensualmente una creación de un millón de ONUs y más o menos 12.000 OLTs. Esa es la capacidad mensual. Y todo esto que les platicé es la parte fuerte de CIDATA. Es decir, cómo estamos estructurados. También les presento, si ya lo había visto en alguna otra presentación mía, estas imágenes. Me gusta mucho presentarlas porque es la parte de la manufactura de CIDATA. Es decir, en la primera imagen podemos ver el ensamblaje de los equipos. Todo el equipo de ensamblaje que está ahí en la fábrica, en la segunda imagen a la derecha. Podemos ver cómo se carga el firmware, cómo se configuran los equipos de manera básica. Todos los equipos que tenemos ahí, como sinoscopios, computadoras, power meters, etc. En la parte de abajo, donde está la caja blanca, adentro hay una ONU. ¿Eso para qué es? Ponen los equipos a su máximo punto de temperatura. Es decir, a temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Y después de estar ahí los valoran para ver cuál es su desempeño real. Y así tener un dato más exacto en las hojas de datos que normalmente compartimos con ustedes. Y en la parte derecha también podemos ver cómo se empacan los equipos. Por ejemplo, cómo se hace el fleje con las cajas, etc. Me gusta mucho presentarles estas imágenes porque así nos da una idea un poquito más clara de cómo es CIDATA. Ahora, para la parte de las certificaciones, se me van a decir, ok, CIDATA vende equipos, pero ¿qué hay detrás de ellos o qué los respalda? Tenemos diferentes certificaciones que nos ayudan y que nos respaldan. Por ejemplo, tenemos la triple C, tenemos la de Anatel, la de ISO 9001, que va enfocada a la calidad para el cliente. La ISO 14001, que son para temas ambientales. Tenemos FCC en Estados Unidos, etc. Si ustedes quieren más detalles de esto, lo pueden checar directamente en la página. De hecho, esto es una captura de la web de CIDATA. De las ventajas principales o que nos hace, que nos diferencia de algunas otras empresas de renombre o que son más conocidas. Es que nuestra cadena administrativa es más corta. ¿A qué me refiero? De que en otros lugares, cuando uno quiere hacer una garantía o quiere levantar un ticket para soporte técnico. Pues, este ticket o esta garantía pasa por diferentes etapas administrativas y hace que los tiempos sean más largos. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer algún tema de soporte técnico con algún equipo o alguna recomendación, pueden consultar directamente a EPCON o directamente a un servidor. Entonces, el tiempo de respuesta es más rápido. Que con otras empresas que al registrarse en la página, levantan un ticket, le hacen el seguimiento, piden evidencia, piden pruebas, etc. Y hace que todo esto sea más largo. Tenemos un espacio comercial. ¿A qué me refiero? De que, pues, hay chinos que directamente viven en otros países y se encargan de las necesidades comerciales de los clientes. Y nos andan apoyando en toda esta parte. En alguna mejora, en alguna propuesta. Todo a nivel comercial. La parte de desarrollo. Cuando se hace una customización de un software, de un equipo, pues, la cadena de ingenieros de desarrollo o la respuesta de ellos es más rápida. Porque tenemos muchos ingenieros y se dedican a satisfacer las necesidades de los clientes. La parte de la manufactura que ya vimos. Actualmente tenemos dos empresas. Una está en la India, una está en China. Y el tiempo de respuesta de fabricación es muy bueno. Un millón de ONUs y 12.000 OLTs al mes. No está nada mal. Yo sé que algunos de ustedes van a conocer más allá de FTTH hablando de CIDATA. Pero yo les comparto todos los escenarios y las líneas de solución que podemos tener nosotros hablando de tecnologías. Por ejemplo, nosotros podemos tener estos escenarios FTTH, Enterprise Industry, Home Network, Cabin Network. Y para satisfacer esas necesidades, podemos utilizar la parte de PON, parte de Ethernet sobrecoaxial, routers, HFC, el Network Security Storage, DWDM, Switches. Nuestro fuerte, como les mencioné al inicio, es la parte FTTH. También tenemos switches, routers de 24, 48 puertos, routers. También tenemos la parte de Ethernet sobrecoaxial, para televisión y otros servicios. Pero nuestro nicho es el PON, la parte de servicios PON. Bueno. Ya dejando un poquito atrás la parte introductoria de CIDATA. Ahora quiero compartir con ustedes un poco de lo que son las tendencias PON o las necesidades del mercado el día de hoy. Primero que nada, ¿cuáles son las tendencias, no? O sea, las redes PON, ¿cuáles, en qué punto estamos el día de hoy? ¿Cuáles son las necesidades del mercado? ¿Qué equipos tenemos para satisfacer esas soluciones? Bueno, como todos sabemos, las redes PON han ido evolucionando. Este, en este tiempo, ha sido un tiempo muy corto y un despegue impresionante. Hemos tenido servicios ya de alta velocidad, que nos permiten, pues, tener servicios de mejor calidad, con mejor respuesta de tiempo. También costos más grandes y costos más accesibles. Pero dependiendo de qué elijamos, pues, es la calidad que vamos a poder ofrecer. Las diferentes servicios que ahora se pueden otorgar a través de una red. No necesariamente PON, sino en cualquier otro tipo de red. Este. Y hablando específicamente de las redes PON, las redes pasivas, nosotros vamos a hablar el día de hoy de cuatro distribuciones. La parte de A-PON, que es el Ethernet PON, G-PON, Gigabit PON, X-PON, la interoperabilidad PON, XGS-PON, que son servicios simétricos de 10 GB sobre una red PON. Y cada una de estas tecnologías ofrece capacidades y ventajas que se pueden adaptar a diferentes necesidades que los proveedores de servicios o usuarios finales requieren. Y vamos a explorar, como dije, cuáles son las ventajas, cuáles son las características y todas las tendencias sobre las redes PON de estas tecnologías. Primero, para no ser tan técnicos, me gusta empezar con una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias de estas tecnologías? Y nosotros podemos buscar en Internet, en libros, y vamos a encontrar tanta información. Vamos a ver tantas características, diferentes aplicaciones, pero de una manera general o de una manera más directa. Me gusta poner esta tabla porque aquí podemos ver lo que ya conocemos todos y los alcances que podemos tener, hablando de redes PON. En la primera columna yo puse lo que son las tecnologías y hacia adelante las diferentes características o comparativas entre cada una de ellas. Por ejemplo, hablando de la velocidad de Uplink para I-PON, G-PON, X-PON y XGS-PON, vamos a tener una velocidad de 1.25 GB para I-PON y G-PON, para X-PON 2.5 GB y para XGS-PON 10 GB. Y por otro lado, por otro lado, para la velocidad de Downlink, nosotros vamos a tener para I-PON 1.25 GB también. Es decir, vamos a tener una red simétrica a diferencia de G-PON que es asimétrica, pero la velocidad de Downlink es el doble. Y mismo caso que con I-PON, para X-PON es una red asimétrica, pero en lugar de tener los 2.5 GB, tenemos ya los 10 GB de descarga. Y por último, para XGS-PON es una red asimétrica que tiene 10 GB de Uplink y de Downlink. Cada una trabaja con diferentes protocolos. Por ejemplo, para I-PON tenemos la parte que es sobre Ethernet. Para G-PON es la parte de ATM y GEMS. Y en X-PON tenemos una combinación de ambos. A diferencia de XGS-PON que es un estándar que ya ha sido mejorado que se... en G-PON 2. Y cada una de ellas tiene sus características. ¿En qué escenario nosotros podemos utilizar las redes? ¿O cuál es el ámbito de uso? Como lo dice aquí. Puede ser para redes domésticas, para pequeñas empresas, para redes FTTH, para poder tener una red híbrida, para tener servicios empresariales, o incluso el día de hoy ya la interoperabilidad nos permite tener diferentes escenarios como un ámbito de 5G, etcétera. Los costos de implementación, pues, va a depender de varios factores. Por ejemplo, el tipo de tecnología que elijamos. No es lo mismo comprar una OLT-G-PON a una OLT-XGS-PON. También el tipo de fibra que nosotros compremos. El tipo de láser que utilicemos. Por ejemplo, la OLT puede ser de una marca con un buen precio, pero el láser es de baja calidad. Entonces, eso va a influir demasiado en una red. ¿A qué? Pues, si nosotros tenemos una OLT que tiene un láser muy bueno, no va a haber necesidad de hacer tantas implementaciones para mejorar la calidad, ¿no? Es decir, poner SFPs más potentes, andar reparando fibra, porque, pues, aunque tengamos una fibra que esté dañada, si el láser es muy bueno, nos va a ayudar demasiado. Otro punto muy importante es la cantidad de clientes que puede soportar cada tecnología. Cabe mencionar que estos son los datos que nos dice la teoría. Todos sabemos que la práctica es totalmente diferente y cada uno coloca los clientes que uno cree que son pertinentes para su red. Por ejemplo, para ePON podemos tener un máximo de 64 clientes por puerto PON. En G-PON 128 clientes, X-PON y X-GS-PON, 256 clientes en cada puerto PON. Típicamente se pone la mitad de capacidad en cada puerto, es decir, 32, 64, 128 y 128. ¿Para qué? Para alcanzar un mejor ancho de banda, para no tener tantas pérdidas, etc. La distancia máxima que nos dice la teoría típica y en el mejor escenario son 20 kilómetros. Claro que podemos alcanzar otras distancias, pero ya es apoyándonos de otro tipo de tecnología. Y las lambdas operativas, este es un punto muy importante porque aquí es donde nosotros podemos definir, podemos pensar y coordinar cuál es el mejor camino de la red que vamos a hacer. ¿A qué me refiero? Si nosotros ponemos atención en las redes I-PON y G-PON, las lambdas operativas son 1310 y 1490 nanómetros para ambos casos. Y para X-PON y X-GS-PON son 1270 y 1577 nanómetros. En ambos casos también. ¿Qué quiere decir esto o cómo me puede ayudar? Por ejemplo, si yo actualmente tengo una red I-PON que está operando sobre 1310 y 1490 nanómetros, yo puedo poner una red X-PON sobre la misma infraestructura, pero operándola con las lambdas de 1270 y 1577 nanómetros. A resumidas cuentas, yo puedo elegir dos de ellas, siempre y cuando las lambdas sean diferentes para que no tengamos problemas de transmisión. Bueno, gráficamente lo que dijimos en la tabla anterior se puede resumir aquí. Para I-PON, que es una red simétrica, alcanzamos los 1.25 gigabits. En G-PON, 1.25 y 2.5 gigabits. En X-PON, 2.5 y 10 gigabits. Y X-GS-PON, que es una red simétrica de 10G. Hay unos aspectos clave para cuando nosotros queramos desplegar una red PON. Esos aspectos clave que yo considero son más importantes son los siguientes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos que cada uno va a conocer en la práctica y no son fieles siempre. Siempre hay variantes, por ejemplo, el tipo de fibra, el ambiente, la ruta, la calidad de equipamiento, etcétera, ¿no? El primer aspecto es el que ya les había mencionado. Nosotros vamos a saber cuántos puertos PON podemos poner, cuántos clientes podemos poner por puerto PON. Y dependiendo de ese dato, nosotros vamos a elegir la tecnología que más nos convenga. Regresándonos un poco, nosotros, de primera necesidad, vamos a llegar a una comunidad pequeña donde vamos a tener clientes reducidos, es decir, que no tienen un alto, una alta demanda de ancho de banda o que no hay una gran cantidad de clientes. A lo mejor podemos considerar que sea una red simétrica IPON y por puerto PON podemos colocar hasta 64, pero bueno, yo quiero poner 32 puertos para estar aquí. Y después voy a evolucionar a una red XGS PON. Ya sabemos que podemos usarlo con diferentes lambdas o la misma infraestructura y no hay ningún problema. La distancia máxima, tomando otra vez el caso de una comunidad que se encuentra no muy lejos de tu data center o donde tienes tus equipos, nosotros tenemos a 10 kilómetros de esa comunidad y pues es un punto que va creciendo poco a poco pero que tiene futuro según lo que yo voy proyectando. Pues sí, el primer escenario sería poner una red IPON, a lo mejor una G PON y de aquí a unos 3 años, a lo mejor 2 años, crecer a XGS PON para tener servicios, ¿por qué no? de punta también. Y la parte de las longitudes de onda, o sea, si yo voy a ocupar una red IPON y quiero cambiar a G PON, pues sí, hay que tener un poquito de cuidado en esa parte porque pues sí, es más difícil el cambio que adaptarla o implementar una red X o XGS PON sobre la misma infraestructura. O es decir, ¿sabes qué? Yo necesito llegar más allá de esa comunidad, pues en ese punto despliego todo mi tráfico y lo impulso por DWDM, por ejemplo, ¿no? Y así, haciendo un breve resumen de la presentación de lo que son las diferentes tecnologías PON, me gusta destacar estas ventajas. ¿Cuál? Lo que ya vimos, su alta capacidad de ancho de banda que ha evolucionado en todo este tiempo desde que nacieron las redes PON que viene desde IPON hasta XGS PON que son los 1.5 gigas hasta los 10 gigas y metros. La reducción de costos operativos pues es lo que les decía, si uno elige una fibra óptica de buena calidad, duradera y nosotros tenemos una red que puede ser IPON o IPON, podemos pensar en un corto plazo e implementar una red XGS por ejemplo. La escalabilidad y flexibilidad hace alusión a lo mismo de que nosotros sobre la misma infraestructura vamos a tener dos tipos de redes de las que ya vimos siempre y cuando las lambdas sean compatibles o no sean las mismas mejor dicho. Al utilizar fibra óptica tenemos una menor latencia y si nosotros hacemos bien nuestros cálculos de atenuación, de derivación, de división de splitters, equipamientos y todo eso nuestra latencia va a ser óptima. Es fiable, es robusta, ¿por qué? porque a diferencia del cobre no tiene interferencias electromagnéticas, es más fácil que se roben una red de cobre a que se roben una red de fibra óptica, ¿no? Sí vamos a tener daños como en todas las infraestructuras, pero va a ser más fiable y vamos a tener mayor capacidad. Un ejemplo de ello es la convergencia de servicios, por ejemplo, no sólo vamos a tener internet, podemos tener telefonía, podemos tener televisión, la parte de streaming, podemos soportar ahora la tendencia del gaming, todo esto, ¿no? Todo esto en conjunto es lo que enriquece las bondades de una red PON, todo esto es lo que hace crecer la tecnología y lo que nos ayuda a satisfacer las demandas del mercado. Hace unos años pues no estaba toda esta parte de 10 gigas simétricos, ahora ya están pensando en tecnologías más avanzadas como de 40 gigas o más sobre la misma red PON. Poco a poco vamos a ir preparando estos temas y los vamos a volver a compartir por este mismo medio. Y ahora por último me gustaría pasar a la parte de las soluciones, es decir, ponerle cara a todo el equipamiento y ejemplificar un poquito lo que vamos a utilizar para las aplicaciones de estas redes PON. De manera general CIDATA cuenta con una gran variedad de OLTs que tienen diferentes gamas. Por ejemplo, nosotros podemos tener principalmente tres de las tecnologías que vimos que es la IPON, GIPON y XGS PON. Dentro de estas gamas nosotros vamos a tener diferentes equipos con diferentes características. por ejemplo, para IPON nosotros tenemos OLTs de 4, 8 y 16 puertos. Aquí no tengo la ilustración de la de 16, pero sí también. Para la parte de GIPON, aquí es donde nosotros tenemos más variedad porque GIPON es la tendencia ahorita o es lo que está de moda. Bueno, también XGIPON pero va entrando poco a poco. Y en GIPON nosotros vamos a tener OLTs pequeñas de uno y dos puertos. Cabe mencionar que estas dos pequeñas OLTs tienen un panel para poder visualizar información de la cantidad de usuarios. Tiene un módulo Wi-Fi para conectarnos localmente y hacer la configuración. Y está pensada para proyectos pequeños como por ejemplo una escuela, una comunidad pequeña nuevamente, algún campus, un resort, etc. También tenemos equipos de 4, 8, 16 puertos que tienen las más características que la mayoría de las OLTs. Una unidad de RAC, protocolos de capa 2, protocolos de capa 3, puertos management, puertos uplink, etc. Y tenemos una OLT que es el modelo FD1700 que abarca una gran parte del mercado. Es decir, toda esta parte punteada que tenemos aquí entre G-PON y XGS-PON vamos a poder satisfacer con esa OLT. ¿Por qué? Porque tiene la característica de tener hasta 32 puertos PON y 8, hasta 8 puertos XGS-PON una u otra tecnología. Puede ser híbrida, ahorita vamos a ver por qué. Aquí la tengo preparada. Bueno, principalmente, esta OLT principalmente cuenta con dos ranuras en la parte izquierda que son las tarjetas de servicios. Es decir, nosotros podemos colocar ahí una tarjeta de 4, 8 o de 16 puertos PON y del otro lado podemos poner una tarjeta de 8 puertos XGS-PON. Es decir, nosotros ahí es donde podemos aplicar la tecnología mixta de una red G-PON y XGS-PON sobre la misma fibra óptica. O a lo mejor solamente queremos tener una una repisa que tenga puro XGS-PON también aplica o también podemos poner puro G-PON a 32 puertos y en teoría a 128 clientes alcanzamos más o menos como 2048 usuarios en una sola repisa. Podemos utilizar esto como les dije protocolos de capa 2 protocolos de capa 3 diferentes tarjeterías la OLED es plugable tiene cuatro puertos SFP plus tiene cuatro puertos SFP 28 un puerto outbound un puerto consola para administración local un botón de reset y también les puedo decir que es plugable no solamente para las tarjetas sino para las tarjetas de uplink y para los ventiladores que es la la tarjeta que está hasta la derecha que tiene una jaladera podemos sustituirla en caso de que los ventiladores se dañen lo sustituimos así de forma plugable ahora hablando un poquito de las ONT de una forma más rápida nosotros podemos tener también diferentes gamas desde solo voz solo datos solo KTV o con wifi 4 dual band o sea wifi 4 y wifi 5 o wifi 6 dependiendo de lo que nosotros queramos o cual sea nuestra necesidad es el tipo de ONU que vamos a poder utilizar tenemos aquí la ONU stick que es un SFP que es esta pequeña que está aquí en la parte inferior que es tipo de SFP entonces es es muy 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 pequeña y muy muy asequible también tenemos wifi 6 AX3000 triple play o solamente datos etcétera pero bueno el día de hoy venimos a hablar de lo que es la parte de XGSPON por ejemplo esta ONU que es el modelo FD511T cuenta con un puerto Ethernet de 10 gigas por ejemplo si nosotros ya tenemos nuestra OLTF de 1700 que es puro XGSPON y tenemos clientes que nos exigen una capacidad de 5 gigas por ejemplo 10 gigas podemos utilizar esta ONU tiene un consumo de 8 watts aproximadamente y su conector es el RJ45 es el estándar no pesa más de 200 gramos es pequeña es muy este muy fácil de implementar solamente la conectamos la visualizamos ópticamente configuramos y el servicio está listo también tenemos ONU que son este wifi dual band con puertos de 2.5 gigabits a 10 gigabits no la tengo aquí el día de hoy no sé por qué la había puesto entonces para cerrar esa parte de los equipos nosotros hablando de XGSPON y como ya habíamos hablado en otras sesiones de GEPON y las nuevas plataformas tenemos una gran variedad de soluciones que se pueden acomodar a las necesidades de nuestros ISPs o los usuarios finales y por último nada más quiero hablar un poquito de lo que es CMS y la aplicación para poder poner la parte final o el valor adicional a esta presentación CMS ¿cuáles son sus ventajas de CMS? o más bien ¿qué es CMS? CMS pues es una plataforma que es la que vemos aquí que tiene diferentes características y esta fue hecha por CIDATA la finalidad es administrar los equipos de CIDATA en un principio se había pensado para los equipos de CIDATA el día de hoy ya tenemos otras aplicaciones u otros planes ahorita se los voy a mostrar pero de forma general esta plataforma nos puede ayudar para hacer una gestión integral con las ONU en un servidor TR069 con las OLTs de terceros de CIDATA etcétera para tener un despliegue más eficiente para tener un análisis de negocio porque podemos ver el tráfico podemos ver alarmas podemos ver fallas etcétera tenemos un mantenimiento este es un módulo que les voy a mostrar ahorita es un módulo que nos ayuda a hacer un troubleshooting la combinación de software más hardware con aplicaciones para terceros y una fácil interacción con la aplicación como les dije este es CIDATA esta es su pantalla principal nosotros vamos a ver un pequeño topológico en la parte principal vamos a ver la tendencia de alarmas mensuales y la tendencia de equipos que están en línea tenemos un módulo de Terra069 para administrar las ONUs un módulo de MQTT para administrar las OLTs y nosotros podemos alcanzar más o menos 10 mil 100 mil ONUs administrables desde la plataforma y 5 mil OLTs no tienen ninguna licencia pues por parte de con esta parte el roadmap que les decía al inicio era para CIDATA estamos hablando de marzo del año pasado después fue creciendo la la plataforma y se le fueron añadiendo nuevos módulos el día de hoy tenemos la compatibilidad con terceros es decir nosotros podemos administrar una OLT de ZTE o de Huawei con esta plataforma y no tiene ningún costo tampoco no tiene ninguna vigencia y todas las características que ya dijimos las podemos implementar adicional a ello yo les puedo dar aquí un pequeño ejemplo de cómo se implementa nosotros instalamos CMS en la nube o en un servidor y podemos administrar típicamente una red tenemos nuestra OLT de CIDATA o una OLT de terceros como se ven aquí y podemos hacerlo vía ONU hacia las ONUs adicionalmente lo podemos hacer por TR069 y no necesariamente estaríamos utilizando OMS ok si ya tengo CIDATA y yo quiero trabajar con CMS cómo cómo puedo hacerlo bueno si es tu red puro CIDATA es muy sencillo hay que actualizar ONUs y OLTs si es el caso instalar CMS conectar las OLTs con CMS y administrar tus ONUs así de sencillo si no lo es pues son un poquito unos pasos adicionales pero eso ya viene dentro de un pequeño curso que se que se puede impartir para ver esa parte podemos hacer una política de autenticación que nos va a ayudar a automatizar la red nosotros vamos a crear una parte WAN vamos a conectar un DBA profile un service line etc y cada vez que nosotros conectemos una ONU al puerto PON la ONU va a recibir esa configuración entonces de esta manera nosotros vamos a estar un poquito más automáticos y un poquito más tranquilos porque pues si el cliente apaga la ONU la resetea ella misma va a recibir los mismos perfiles por ejemplo nosotros creamos un perfil WAN un perfil de wifi o de voz IP y podemos filtrarlo es decir le podemos decir sabes que solo las ONU de esta marca o de este modelo van a recibir la configuración y también de esta manera podemos proteger un poquito la red porque si por ahí existe algún caso de que algún personal es corrupto y tiene ONU en el mercado negro y revende los servicios pues así lo podemos evitar ¿no? porque si compra ONU que sea de otra marca y quiere poner la sandera en la red no se va a poder nosotros lo estamos filtrando de esta manera esto es lo que ya les había dicho nosotros tenemos la ONU la OLT vamos a poder ver las alarmas vamos a filtrar vamos a ver en tiempo real este vamos a poder limpiarlo vamos a poder aclarar las alarmas y hacer un pequeño trouble shooting adicional el trouble shooting que tiene la plataforma de CMS donde nosotros colocamos el número de serie o la MAC del equipo de la ONU en este caso entonces la plataforma lo va a analizar va a ver si hay algún problema nos va a decir cuál es el problema de dónde se origina probablemente y cómo podría solucionarse la parte que les dije de las OLTs de ZTE el modelo C300 y de Huawei el modelo 5683T son las OLTs que ya se probaron y están en la plataforma que podemos administrar este tipo de Smart OLT o tipo iWips o esas plataformas de paga pero con Cidatap no hay ningún costo cuáles son los beneficios si yo soy un reseller por ejemplo si tengo clientes ISPs que no tienen mucha experiencia con Gpon yo puedo instalarlo en una computadora en un servidor y ofrecerles esto como un valor agregado si yo soy un ISP ¿en qué me va a beneficiar a mí? pues la gestión centralizada como ya lo habíamos dicho la fácil implementación el autoaprovisionamiento el mantenimiento el troubleshooting que es una aplicación que no va a tener costo por parte de Epcon ni el bajo costo ok por último la aplicación de Cidata una vez que yo ya tengo operativa la plataforma de CMS y que mi red esté estable yo puedo utilizar una aplicación en mi teléfono celular que me va a permitir visualizar diferentes cosas por ejemplo la cantidad de OLTs la cantidad de ONUs las alarmas podemos ver entrar a una ONU y ver los servicios que tiene activo la potencia que está recibiendo el firmware su red etc. esto pues es un plus nos va a ayudar porque no necesitamos traer una computadora todo el tiempo o estar sentados monitoreando la red todo el tiempo es una herramienta de apoyo que nos va a ayudar a visualizar algunos datos y probablemente modificar algunos parámetros este si tú tienes tu red en una nube o en un servidor también lo puedes utilizar si está en un uno u otro simplemente vamos a escanear un código QR para descargar la aplicación y un segundo QR para poder autenticarnos en ella y poder este utilizar por mi parte y este es lo que tenía preparado el día de hoy las tendencias XGS POM VIEP espero que haya sido de su agrado cualquier duda cualquier pregunta cualquier solicitud con mucho gusto pueden contactarlo a través de mí perdón pueden contactarlo conmigo a través de EPCON nuevamente gracias por el espacio yo soy Víctor Cano Cidadaméxico Bueno Víctor muchas gracias por tu tiempo si tienen alguna duda nos pueden contactar con su vendedor yo soy Ricardo Flores me pueden enviar un correo ricardo.flores de dudas que tengan de estas cosas con gusto les podemos ayudar muchas gracias por su tiempo una disculpa el retraso para empezar el webinar y tengan un excelente día muchas gracias Víctor te daré un aplauso pero los tengo todos mutiados muchas gracias a ustedes por el espacio nuevamente espero que pronto podamos traer más presentaciones o más cursos para que podamos apoyar a todos los clientes de EPCON gracias si requieren un curso tal vez estén más interesados en algo más técnico se planean al futuro hacer cursos en línea técnicos les estaremos haciendo llegar la información no más hablen con sus vendedores al respecto y si tenemos suficiente gente los vamos a hacer pero si tenemos confirmado bastante gente podemos darnos carrilla para empezar con ese tipo de organizaciones los dejo de ir entonces muchas gracias a todos que tengan un excelente día creo que Víctor tiene una pregunta Víctor Manuel escucho Víctor si la quieres mandar por el chat ¿no? 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 John. Víctor pregunta si les vamos a compartir la presentación. Vamos a subir un video. a YouTube con la presentación, ahí la pueden la pueden ver si quieren mándame un correo y vemos con Víctor si es posible que nos pase la presentación claro claro que sí, no hay ningún problema también ya te mandó un mensaje John, si me quieres compartir tu pregunta no hay ningún problema John Certa pregunta interoperabilidad de las ONU se data con respecto a otras marcas y su respectivo provisoramiento en Huawei, ZTE Fiber Home, etc claro, hablando de interoperabilidad con otras marcas las ONU de Zidata se han probado en mi experiencia con OLT de Huawei ZTE, Fiber Home TP-Link Visol IOSO etc. viceversa las OLTs de Zidata han adoptado también diferentes marcas de ONU como de Vecom Huawei ZTE Visol TP-Link también para el aprovisionamiento de cada una de ellas en diferentes OLTs ya depende de el tipo de OLT que tengas tú y el tipo de configuración o management que tú manejes por ejemplo si es por IP o pues PPPOE etc. digo si tienes alguna duda y quisieras hacer alguna prueba igual podrías contactar a tu vendedor y por medio de ellos podemos hacer la consulta ¿me le manda un mensaje a Roland? ¿me le manda un mensaje? ¡Gracias! 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 Bueno eso ya se ve todo el tiempo que tenemos por hoy gracias de nuevo Víctor muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar preguntas que tengan un buen día al contrario gracias por el espacio Ricardo y lo que requieran por favor contacten bueno chicos que les vaya bien a todos hasta luego gracias ¡Gracias!